Bueno, realmente para nosotros tiene que ser una situación de preocupación porque sabemos muy bien que las políticas que va a encarar mi ley es muy distinta a la nuestra y vayamos a ver cómo va a resultar el tema de los convenios que tenemos con la Argentina en el tema del venta de gas y otros, entonces ojalá que esto no pueda afectar de gran manera a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, sabiendo y viendo que ni siquiera mi ley es derechista si no es extrema, entonces bueno, de todas maneras, bueno, eso es la situación de lo que pasó en la Argentina que a muchos no nos llena mucho de gracia, porque realmente sabemos las políticas que él está queriendo encarar con el tema de la dolarización incluso en la Argentina, que eso bueno, desde un punto de vista no es tan favorable para el pueblo argentino, para la gente que realmente está ahí, la gente más necesitada. Con seguridad, sí, porque hay varios acuerdos bilaterales que tenemos con la Argentina y eso un poco seguramente nos va a tener que tomar otras medidas y bueno, de alguna manera reunirse con el presidente también de la Argentina. Hasta el momento hemos visto que directamente la derecha nunca ha tenido una buena propuesta, nunca ha tenido un buen trabajo durante años y bueno, el 2019, el 2020 se le ha dado una oportunidad y tampoco lo han demostrado de buena manera, porque no tienen un proyecto político, un proyecto de gobierno, pero lo que a nosotros nos preocupa es de que la pelea interna es del movimiento al socialismo, eso puede hacer que directamente en el 2025 la derecha pueda tener una oportunidad más, si no, no, porque no hay una buena política hasta el momento. Gracias. Gracias.